En esta ocasión te mencionaremos algunos datos históricos sobre cómo fue evolucionando la marca mexicana más comercial en electrodomésticos, Mave. Su fundación data en 1946 en la Ciudad de México. Los creadores fueron Ego Mabardi y Francisco Berrondo. El nombre surge de las dos primeras letras de sus apellidos, Mave Mabardi y Berrondo, Mave. En sus inicios su principal actividad fue la fabricación de muebles y gabinetes de cocina. En 1987 se lleva a cabo la alianza con General Electric, gracias a la cual la empresa mexicana tuvo acceso a Estados Unidos. En 1989 Mave compra la división de electrodomésticos del grupo Industrial Saltillo, líder en el mercado con las lavadoras Easy y Cinsa. En 1993 inicia su expansión internacional por Latinoamérica, gracias a alianzas estratégicas con marcas con Venezuela, Perú, Argentina y Ecuador. En 1995 se inaugura el Centro de Tecnología y Proyectos Mave instalada en Querétaro, donde se realizan investigaciones y desarrollo de electrodomésticos. 1996 inicia la producción de lavadoras automáticas en la nueva planta de Saltillo. En el año 2000 se incorporan aires acondicionados y hornos de microondas a su portafolio de productos. 2013 Mave consolida su división de ventas internacionales, expandiendo su mercado a los demás continentes. Finalmente en el año 2016, Kingdao Hire adquiere General Electric convirtiéndose en su socio estratégico. Hoy en día Mave es una empresa multinacional que diseña, produce y distribuye electrodomésticos a más de 70 países alrededor del mundo. Si te gustó el video o tienes algún comentario sobre esta marca, déjalo en la parte de abajo. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook. Se despide de Tito Amigas Dulce Martínez, un saludo y hasta la próxima.